El periódico de New York Times Tiene lupus y está embarazada pero su hijo que naturalmente no ha nacido Tiene una enfermedad que es la anencefalia No tiene carece de algunas partes del cerebro Esta mujer ha pedido que se le permita abortar porque su vida está en peligro, tiene dos hijos Y resulta que en El Salvador como el aborto está prohibido No se sabe muy bien qué hacer La Corte Suprema de Justicia tiene en este momento en sus manos el proceso Los médicos naturalmente no le pueden practicar un aborto porque pueden ir a parar a la cárcel ¿Será que la Corte va a autorizar el aborto de esta mujer? Porque está en peligro de muerte Mira, hay mucha presión internacional Ese artículo del Times es apenas la última página de una serie de expresiones Que han habido Human Rights Watch, la Ministeria Internacional, una cantidad de grupos de derechos humanos de todo el mundo Le han pedido a las autoridades salvadoreñas que le permitan a esta mujer abortar El caso de ella pone a prueba no solo esta ley sino a la sociedad misma Que hace cerca de casi 20 años aprobó una reforma constitucional totalmente absolutista y anacrónica Si me preguntas a mí, en la que se prohíben todos los tipos de aborto con penas severas de cárcel Ha habido incluso mujeres que han sido condenadas a 20 años de prisión Que han sufrido abortos espontáneos y que la Fiscalía los ha interpretado como que ellas mismas han abortado Mujeres que habían buscado, que habían ido a hospitales nacionales Mujeres, la mayoría de ellas de escasos recursos Que habían ido a buscar ayuda profesional y de repente aparecieron sin el hijo Y es porque simplemente su cuerpo lo rechazó Hasta ese grado de ridículo, si quieres, se ha llegado De ridículo trágico, si quieres, a encarcelar mujeres Por esa razón Beatriz, incluso, mucha gente lo que hace, gente de mayores recursos Lo que hace es ir a abortar a otro país Pasa que si regresan al país y las autoridades se enteran que ellas han abortado en otro país También las meten presa Le pasa también a los médicos, obviamente, aunque la Ministra de Salud Que es una médica que fue del cuerpo de directores de la OPS Una lumbrera, si quieres Una médica reconocida en todo el mundo También ha dicho que ella como profesional le hubiera recomendado un aborto Pero todo el mundo está pues frente a esa camisa de fuerza en la que se ha convertido Esa reforma constitucional que pasó incluso con los votos del partido más de avanzada En ese momento que era el FMLN que ahora está en el gobierno Lo triste del caso es, como decías, es que se ha politizado Y de qué manera, ¿no? En el país, grupos a favor y grupos en contra del aborto Que han querido usar este caso como ejemplo La conferencia episcopal de El Salvador Sacó una declaración diciendo que no se debe legislar contra la vida Yo lo que creo es que están dando una lectura equivocada Porque aquí nadie está hablando de cambiar la ley que prohíbe el aborto En El Salvador, simplemente están pidiendo que se haga una excepción Porque la vida de esta pobre mujer corre peligro Si se muere, sus hijos van a quedar sin madre De todas maneras, en la mayoría de los casos de fetos con deformidades congénitas Como es en este caso, mueren de todas maneras Entonces estás, digamos, prolongando un trauma Que de todas maneras va a tener esta mujer cuando esa criatura nazca O sea, es una situación bastante difícil El mes pasado yo recuerdo que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Sacó una recomendación que prácticamente le decía a las autoridades salvadoreñas Hagan una excepción, permitan que esta mujer tenga un aborto Varios hospitales de Estados Unidos incluso han ofrecido someterla a esta práctica Por razones médicas, porque su vida corre peligro Pero la cosa acá es que ella bien pudiera venir acá Pero lo que quieren es que en El Salvador mismo se flexibilice esta ley Para esos casos excepcionales Ella podría venir, pero como te decía Ella enfrentaría a la justicia al momento de volver a El Salvador Ella tendría que convertirse en una paria Pero el crimen no se convirtió en El Salvador Pero se perseguiría igual Porque ya ha sucedido Entonces ya han amenazado que eso la perseguirían igual Esto como decía yo en un inicio Está poniendo prueba no solo esta reforma constitucional Sino a la sociedad misma Porque al mismo tiempo estos grupos de la ultraderecha conservadora Están en contra de cualquier método de prevención de la natalidad Esta gente habla cualquier cantidad de cosas Sin ningún fundamento científico en contra del uso del condón Hablan pestes en contra de cualquiera Que no se ciña a la ortodoxia católica Ni siquiera a la más liberal de la iglesia católica Que tiene un pensamiento menos arcaico si se quiere en este sentido Sino a la más ortodoxa Entonces dejan a la gente absolutamente sin ninguna opción En un país en el que cerca del 33% de los partos hospitalarios Es decir, los que llegan a los hospitales Son de madres solteras En muchos casos de mujeres de menos de 17 años Muni, el 97% de los países permiten el aborto Para salvar la vida de la madre Y ha habido casos, por ejemplo en Irlanda El año pasado murió una mujer llamada Sarita Jalapanabar Ampellido no debe ser irlandés Murió porque no le practicaron un aborto A pesar de que los médicos lo habían recomendado Ella falleció de septicia Bueno, el problema aquí es un tema supremamente sensible Donde hay opiniones muy encontradas Al margen de la parte moral de la discusión Hay un asunto de salud pública Y en eso América Latina tiene unas cifras alarmantes Aparte de las 600 mujeres que hay en la cárcel en El Salvador Por haberse, por haber practicado abortos Que es un asunto ya del tema de la mujer Y de donde son La mayoría son de áreas rurales La mayoría son mujeres pobres América Latina tiene las políticas más restrictivas Contra el aborto que hay en el mundo entero Hay siete países donde está prohibido por cualquier razón Y ocho donde solamente se permite por salvar la vida de la madre Pero la cifra más preocupante de todas Y es una donde no importa uno donde esté parado Dentro de esta discusión moral Hay que ponerle atención Es que el 95% de los abortos en esta región son clandestinos Y generan un peligro inmenso incluso para la mortalidad de la mamá Es una, yo creo que es un tema donde hay que poner a un lado La discusión moral y la política Y concentrarse más en un asunto de salud pública Que merece una atención especial Pero Muni, viste que es exactamente el mismo debate Que ha tenido la sociedad estadounidense durante décadas O sea, incluso cada vez vemos que los grupos conservadores A través de las legislaturas estatales Han querido venir debilitando el derecho que tiene la mujer A decidir sobre sus derechos reproductivos Sí, pero aquí hace 40 años hay un marco regulatorio que está en Roe vs Wade Esta sentencia de la Corte Suprema Y te obligan a ver el feto antes de someterte a la intervención O sea, es decir, también Estados Unidos ha vivido este debate Aunque aquí en general se sigue protegiendo el acceso al aborto en el primer trimestre De todas formas lo que llama la atención es, digamos, si no se quiere el aborto Que yo creo que nadie lo quiere Bueno, en este caso es un poco excepcional Al menos que se dé una educación sexual Porque esta mujer, por lo que leía antes, creo que ya tiene dos hijos Que uno de ellos además tuvo muchos problemas Complicaciones Complicaciones Creo que tenía fecha para que le llevaran a cabo una ligadura de trompas O algo no apareció Y aquí en Estados Unidos pasa algo parecido también Es decir, aquí en Estados Unidos Un poco la cultura oficial prevalente Es que los adolescentes y las adolescentes son vírgenes Que no tienen relaciones sexuales Entonces, por ejemplo, comprar anticonceptivos, etc. está muy limitado Y lo que a consecuencia de eso hay es un boom tremendo De embarazos entre adolescentes Adolescentes lógicamente solteras Y sobre todo de ingresos bajos Latinas, afroamericanas e indígenas Es brutal Yo una vez conocí una abuela aquí en Washington de 39 años